Tienes los ojos del amor y tu mirada trae un matiz en el cal Tan descarada tienes el rostro del amor Tan inocente pero te vuelves un volcán Tan de repente te lanzas sobre mi Me tomas por enterro y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclo y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Me lanzo sobre ti, me tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclo y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Música 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 Música